No se ve, ya se ve. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Pero no? ¿Qué pasó, no? No se ve, no se ve, que no salga. No se ve, no se ve. No se ve, no se ve. Vete, como habilitico ahí. Pero no, no, no puedo ver solo. Vete, ya se ve. Vete con un pie acá. Ayuda acá. Bajala abajo. Fija, fija, fija. Fija los dos pies aquí. A mí te compa ahí. Fija que fija en la cara. Fija, fija. Fija, fija, fija. Fija, fija. Levanta poquito. En el mismo sitio, en el mismo sitio hay que levantar. Levanta poquito. Ya ahí, ahí, ahí. Ya ahí mete con más. Para bajar a los lados. Para bajar a los lados. Ya ya ahí está. Para abajo. Ya ahí está. Para abajo. ¿Se puede puntalar ahí? ¿Se puede puntalar ahí? ¿A dónde? ¿Se puede puntalar ahí? 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 ¡Metro, ahí viene! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Concha de su madre! Cuidado, dale una vez Carlos a esa parte ahí, Santiago... ...con la lampa. Mira, el tipo de agua, es de agua... Ah, no... ...parece... ...pero este está en el centro, para allá. Ahí caía, para allá. Ahí caía, para allá. ¿Cómo va a ser agua? Ahí termina, allá. Todo eso está para allá, así está igual, fe. ¡Está acabado!